Este día inició el XXVI Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de los Derechos Humanos que tiene como objetivo estrechar y fortalecer la unidad de sus asociados y acciones atendiendo y dando cauce a los acontecimientos que se suscitan a los que lo conforman. En su discurso inaugural, el Secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública, Juan Pablo Piña, agradeció que Puebla se haya convertido en sede de este evento al tiempo de reconocer la importancia de las últimas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, pues señaló que colocan al país como un referente mundial. En este sentido, el Secretario refirió que desde el inicio de la administración de Rafael Moreno Valle se ha buscado un Estado democrático y de derecho, por lo que argumentó que las primeras iniciativas del gobernador enviadas al Congreso del Estado fueron para dotar de autonomía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como para derogar los delitos de difamación y calumnia. Al evento realizado en el Salón Barroco del Edificio Carolino, asistió Guillermo Huicot Rivas Álvarez, Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos para los Derechos Humanos, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, David López Muñoz, el Presidente Municipal, Eduardo Rivera Pérez, así como Adolfo López Vadillo, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el Secretario de Seguridad Pública, Arbelio Vargas Posado. Cabe señalar que la Federación se integra por los 32 organismos de protección de los derechos humanos, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y está facultado para establecer acuerdos de alcance nacional e internacional pendientes a la protección, investigación académica, estudio, promoción, observancia, divulgación y difusión de los derechos fundamentales de los mexicanos. informó para puntuales por el interno.